A diario se registran disputas entre las personas que vienen desde municipios foráneos y los residentes del Vigía por la compra de los cilindros. Desde el viernes pasado, hace ocho días, este viernes que pasó, traje un camión a cargar, pues me fui vacía porque no pude cargar. Regresé el sábado antier, me volví a ir vacía porque no hubo gas. Gracias. Anoche a las seis de la tarde salimos de Encontrado a tratar de hacer cola para llevarle a una comunidad que está cocinando en leña, por el amor de Dios. Tenemos tres meses que Encontrado no nos llega el gas por la belleza de guarimbas que hacen, porque nos trancan las gandolas de gas, porque nos trancan los camiones en la vía Santa Bárbara, el Moralito y lo que sigue. Eso no lo dicen. Estamos desde las nueve y media de la noche llegamos aquí. Yo tuve el cuarto puesto de los cuatro camiones que vinimos de Encontrado, llegamos cinco porque el quinto llegó detrás mío. Organizamos la cola como se debió ser, respetamos al que fue llegando, respeté al abuelito, respeté al anciano, le di mi puesto primero que yo llegara. Ahí se quejan porque Encontrado viene a buscar beneficio para la comunidad. Porque aquí no atienden al primero a ningún sur del lago, aquí atienden al primero que llegó y al primero que hizo cola. Porque desde las diez de la noche que yo llegué, yo vi aquí llegar las personas a las seis de la mañana a acoplarse a la cola detrás de nosotros. Mientras nosotros desde las nueve y media de la noche ya estábamos haciendo cola, guindando a maquitas en los camiones para poder llevar el gas al municipio. Autoridades del municipio Catatumbo se sumaron a las quejas ante esta problemática que afecta a las familias del sur del lago de Maracaibo. Casi esta mañana hay un enfrentamiento entre dos comunidades, porque es verdad, esta comunidad del Vigía también necesita gas. Pero nosotros que somos foráneos del municipio de Catatumbo también necesitamos gas. Vinieron 332 consejos comunales aparando y tuve que venir para acá. El resto de la seguridad de aquí para allá. Entonces, ¿cómo se justifica que nosotros vamos de retroceso? Este gas, en vez de estarlo llevando a su casa, tenemos que venir aquí a pelearnos entre nosotros mismos para que nos estén despachando el gas. Eso no se justifica. Nosotros lo que pedimos es que este gobierno lleve el gas a las casas, como es el deber ser. Ese es el deber ser, que tenemos que llevar a las casas. Y ese señor que está hablando allí, usted si está conforme por estar haciendo cola aquí, bueno, está bien. Pero aquí, este pueblo lo que quiere es que le lleven el gas a sus casas. Nosotros ni los consejos ni la comunidad somos de seguridad del gobierno. El gobierno tiene que ponerle a estos camiones seguridad para llevar el gas a donde tenga que llevarlo. ¿Y por qué ustedes dicen que tengamos nosotros que garantizar la seguridad de los camiones? Si nosotros no somos seguros, nosotros somos comunidad. Para eso existe un gobierno con ejército, con guardia nacional, con policía municipal, para garantizar que estos traslades lleguen a donde tenga que llegar. No se justifica. Acotó el concejal que en su municipio muchas de las escuelas también se han visto afectadas por la falta de gas, lo que ha dejado a muchos niños sin el beneficio de alimentación. Lisset Severiche, NT Noticias.